Hoy te traigo esta super idea que son estas famosas iniciales que van sobre las tortas Sobre todo para tortas de gala, tortas de 15 años y matrimonios Y te traigo esta idea y con otro video que espéralo después porque viene con cinta atrás De cómo hacer estas iniciales de manera que tú mismo puedes hacerlo sin necesidad de comprarlas Y que después pues vayas a invertir una cantidad de dinero Y de verdad que el resultado queda muy profesional y bastante elegante Los materiales que necesitamos para hacer estas iniciales son Letras cortadas en MDF, pueden ir a cualquier lugar donde les hagan cortes en MDF Sobre todo si es de láser y pueden mandarlas a hacer cursivas, pueden hacerlas de molde, pueden hacerlas unidas Ya es gusto personal, yo conseguí estas y de verdad que fueron bastante económicas Así que no me di mala vida con esto Vamos a utilizar pintura al frío, en este caso es metalizada color plata También venden unos spray con efecto espejo que quedan muchísimo más elegantes Y si utilizas un material acrílico pues te va a quedar también muchísimo mejor Vamos a utilizar un chinche de esos que van en los corchos Que va a ser para abrir el huequito a la parte de abajo de la letra Vamos a usar palillos mandadientes, que es lo que nos va a soportar la torta Y lo primero que vamos a hacer es pintar nuestra letra Esto es muy sencillo, no tiene mayor complicación Que la pintamos muy muy bien, si tienes que darles varias capas pues hazlo Porque esto garantiza que el resultado pues quede profesional Que es lo que nosotros queremos buscar para que nuestra torta siga quedando elegante Yo utilicé color plateado pero también lo utilizan bastante dorado Creo que es a gusto personal o de la decoración de la torta que estés haciendo O de tu matrimonio Si son 15 años lo único que vas a hacer es mandar a cambiar en vez de letras pues por números Y ya hay lugares donde ya las tienes Lo más importante siempre es que busques lo que es el diámetro o la dimensión de la letra Para que no se vean ni exageradas ni muy pequeñas Que tenga una medida aproximadamente, estas tienen como 12 centímetros por 12 Entonces digamos que es un tamaño bastante bien para lo que son tortas de varios pisos Luego de esto, de pintar las letras pues vamos a pintar igualito los palillos mandadientes Si tienes de madera también te sirven, no hay ningún problema Lo importante es que tengamos un soporte que es lo que va a fijar las letras o las iniciales dentro de nuestro pastel Una vez hecho esto, que las letras ya estén bien secas Vamos a tomar lo que es el chinche Y como esto es una madera MF y es bien delgadita Pues él entra perfectamente, fíjense como yo lo hago, busco donde quiero Y lo van a mover de manera circular o de arriba a abajo Para que vaya abriendo un poco más el orificio y el palillo mandador pues entre perfectamente Nos aseguramos, si quieren colocarle algún tipo de pegamento pues no hay ningún problema La idea es que esté lo más fijo posible para que ustedes estén seguras de que Esas iniciales van a permanecer en la torta Como estamos usando pintura al frío en el palillo para poder casarlo en la torta Tienen que colocar o papel aluminio o papel film, papel emboplast Porque acuérdense que eso toca directamente en otros pasteles y no queremos ningún tipo de contaminación Siempre hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas Ya que no queremos intoxicar a nadie Y aunque la pintura nos dice que no es tóxico Miren, eso no es para ingerirlo Así que mejor es irnos con las normas de higiene correctas Y siempre proteger lo que es la comida o lo que es el pastel Con todas las herramientas que ustedes utilicen tienen que siempre tener cuidado de que sea comestible Y luego, estas stickers ya las han visto antes Yo las utilicé en los proyectos de San Valentín en forma de perlas Y estas son en forma de strass Son geniales porque ya tienen la pega Entonces son muy fáciles de utilizar Lo único que vamos a sacar es una línea Y van a colocarlas como para dar un toque de luz donde ustedes consideren Si quieren delinear toda la letra con este tipo de strass pueden hacerlo Yo preferí simplemente dar pequeños toques de luz Para que el protagonista siempre sea el pastel Y mucho más que las tortas de matrimonio pejoritas Están muy de moda Que lleven muchísimos arreglos en glacia real Que lleven muchas aplicaciones en pasta de goma Entonces digamos que esto va a ser un toque Para saber de quién es el matrimonio O dar una representación a los apellidos Entonces ustedes van viendo dependiendo de lo que les pida el cliente O de lo que ustedes quieren hacer para su matrimonio Yo en el color, en el caso de estas letras Utilicé el strass dorado o plateado Porque bueno, mi letra tenía esa base Y lo que quería dar, como les dije, fue puntos focales Más nada, esto es tan sencillo Que de verdad no tiene ciencia comprarlo Con pocos materiales Ustedes pueden hacer sus propias iniciales Las pueden personalizar dependiendo del evento Lo que quise dar fue estas ideas Porque no hay mucho al mercado Sino directamente comprarlas Y son inclusive bastante costosas Y esta es una opción económica Que queda muy linda Muy vistosa y muy elegante Puedes personalizarla como tú quieras Si quieres ponerle perlas Si quieres ponerle algún tipo de encaje Si quieres pintarlas de otro color Eres libre Recuerda que esto es MDF Y es como si estuviéramos pintando un lienzo Que depende muchísimo de lo que es el proyecto O el trabajo Nos aseguramos bien, como les estoy mostrando De que quede bien adherido Lo que es la parte del strass Y listo No tienen mayor complicación De verdad que esta idea me fascinó Dije tenemos que hacer esto Para que ustedes puedan hacer sus propias iniciales Ahorren dinero Y de verdad pueden hacerlo según el tema Espero que te haya gustado este video Para mi fue un placer llegar a ti No olvides suscribirte Y está atento a la próxima inicial Porque es con letras tras totalmente brillantes Super glam Un besito Espero que estés muy bien Hasta luego Bye Bye